La crisis sigue siendo cada vez más grande. Realmente la situación que estamos viviendo en estos momentos, los profesionales de salud, era impensable. El déficit de recursos humanos es cada día mayor. Las salas, los centros de salud, los hospitales están cada vez más vacíos. Y esto tiene muchos análisis, pero dos aristas son las más importantes, que es lo que nos reúne hoy. Uno es la recomposición salarial. Cuando hablamos de recomposición salarial, no solo nos referimos al aumento que en este mes se está discutiendo para los trabajadores, sino a la verdadera recomposición, a que nuestro sueldo sea liquidado como corresponde acuerdo a nuestra ley de trabajo local, que es la carrera profesional. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los que tengamos que hablar. Nosotros no vamos a cortar el diálogo. A nosotros no nos agrada estar acá. Nosotros preferimos hacer nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer. Pero nos obligan a salir. Y después nos maltratan, por supuesto. Y después nos acusan de que somos los responsables de toda esta situación caótica. Estamos acá reclamando, tratando de que nos escuchen y tratando de obligarlos a tomar decisiones. Estamos acompañando a la APS, ya que nosotros pertenecemos como Instituto de Rehabilitación de la Municipalidad de La Matanza a la Asociación de Profesionales de La Matanza, justamente. Seguimos reclamando que se preserve el lugar, ya que es el único centro de rehabilitación que tiene la Municipalidad de La Matanza. Y bueno, no tenemos ninguna respuesta del Ejecutivo. En concreto, no tenemos nada. En el mes de abril se nombró un interventor médico, el doctor Greth. Luego se nombró un interventor de la Comisión Cooperadora. Fue la que fundamentalmente tuvo el problema, porque la parte profesional nunca se ofreció ningún problema. No se registró a trabajar, a cumplir horarios, a atender cordialmente como se hace siempre.